La Moda Argentina 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 No me va a servir para ir al norte argentino, pero lo puedo tener igual. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno, me alegro. Siempre dispuestos a viajar. Siempre dispuestos a viajar. Bueno, yo con ese zapato no puedo irme a Salta, a Jujuy. Te diría que no. No. Que busques algo un poquito más cómodo, algunos borsegos, algunas buenas zapatillas. Ay, qué lindo. Qué lindo el norte argentino. Mirá, hay tanto para recorrer, tanto para caminar. Aparte provincias como Jujuy, como Salta, Catamarca, Tucumán. Ay, qué lindo. Aparte imposible no hablar de todo lo que tiene que ver con un contenido histórico del país, de la Argentina. Esos lugares tan particulares que está reflejado también en la arquitectura de cada una de las ciudades. Claro, tiene toda una base colonial. Base colonial y lo típico que encontrás en el interior. Ay, qué lindo. La escuela, la iglesia, esas calles separadas. La plaza central, tal cual. Y las ganas que da de caminar por esos lugares. Y sobre todo, te digo, hay algo que siempre destaco del interior, que tiene que ver con la calidez de la gente. Tal cual. La calidad de vida que llevan. Ese es el plus que te hace que sea encantador, tal cual. Viste que se toman todo con calma, su tiempo. Sí, viste que a los que vivimos acá en estas ciudades, como que al principio nos cuesta. Cuando ya el segundo día ya te encantó y al tercero no te querés volver. Y bueno, acá vemos toda la región de Pumamarca, Tilcara, imposible, digamos, cuando hablas del norte no hablar de Humahuaca. Y Salta, que por algo le dicen Salta la Linda. Es que es preciosa esa ciudad. Y tenés realmente excelentes viñedos, muy buena gastronomía, mucha comida regional como para poder degustar. Y el paisaje, qué soñado. Es único, pero aparte porque tenés desde montañas, tenés llanuras, tenés ríos, tenés lagos. Hay algunos puntos donde vas a encontrar también aguas termales. Hay aparte un cielo de esos que no estamos acostumbrados a ver acá. Los colores del norte. Los colores, tal cual. Y viene gente de todas partes del mundo, viste. Bueno, esto es el avance tecnológico que te lleva a que por internet puedas descubrir estos lugares. Gente que le gusta hacer el recorrido del Inca, que lo van a ver reflejados también, como te decía, en toda la parte arquitectónica. Y ni qué hablar, bueno, para aquellos que se quieren acercar, porque se puede hacer el circuito de Jujuy, Catamarca. Y bueno, en Salta, cómo no hablar del Tren de las Nubes. Es imposible no hacer ese recorrido, esa visita. Ahora, y la parte hotelera acompaña, ¿no? Hubo un gran crecimiento de la hotelería, ¿no? Tenés muy buena hotelería. Podés partir desde hospedajes hasta campings y hoteles cinco estrellas. Cinco estrellas, divinos, tal cual. Algunos de estos puntos elegidos para centros de congresos, convenciones. Y aparte, por otro lado, tenés la magia de poder alquilarte alguna cabaña o alguna posada perdida por ahí. Y disfrutar también del lugar y del destino de una manera distinta y diferente. Buenísimo. Opciones que podemos aprovechar a través de Buquebus Turismo, por supuesto. Las podés aprovechar y de todas maneras, porque de golpe podés ir en avión, podés alquilarte un auto a través de Europecar acá en Buenos Aires y emprender el viaje y hacer el recorrido vos por el norte. Buenísimo. O alquilar un auto en el lugar que también tenés oficinas. En destino, claro. Y bueno, y aquel que quiere tomarse un bus también lo va a poder hacer en cómodos coches caras. A ellos que te dormís acá en Retiro y te despertás en Salta, maravilloso. Cuando te despertás no sabes ni dónde estás. Ni sabés dónde estás, exactamente. Bueno, y te comés unas empanadas brutales, una empanada salteña. Qué rico, un buen locro, carbonada. Uy, siempre la gastronomía nos puede a nosotros. Total. Somos dos gorditos de alma, Claudio. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre y por traernos estas lindísimas opciones. Bueno, seguimos en Dona Moda. Vamos a ver cuál es el elegido de la colección de Marte Bañer. Bueno, esta colección, ustedes saben que propone a una mujer dinámica, que tiene que estar linda todo el día. Y con una muy buena propuesta de pantalones, de excelente calce y una remería totalmente exclusiva de la colección de Marte Bañer, con detalles muy originales. Y todos los pantalones se entregan así, con su cinturón, con detalles bordados en los bolsillos, en la delantera. Son pantalones, son jeans que tienen este plus a los que Marte Bañer nos tiene acostumbrados. Y como les decía antes, excelente talle, excelente calce, extensión de detalles. Muy buena la propuesta de este verano de Marte Bañer, que tiene su exclusivo en la calle Río de Janeiro, 113, aquí en Capital. Y le mando un beso enorme a Susana Mansur de Lules Tucumán. Muchísimas gracias. Está con nosotros Giselle, la ganadora. Ay, acompañada. ¿Cómo estás, Giselle? Bien. ¿Estás tu nena? Sí, vengo, viene pegada a mí. Voy yo y viene ella. Es tu clon, miren lo que es. Parece una muñequita. Hola, ¿cómo te llamás? Mechi, Mercedes. Mechi, Mercedes. Mechi para los amigos. Bueno, Giselle, te ganaste estos anteojos brutales de la colección de Adriana Constantini. ¿Participaste? Sí, venía haciendo los deberes. ¿Ah, sí? Venía anotando. Muy bien. Cuando decías atentos a la nota, yo anotaba todo. Miren qué lindo es que se ganó. Wow, qué lindo. Sabes que me vienen perfectos porque hace poquito más de un mes me operé de la vista. Yo tenía miopía, no veía nada y era o los lentes de sol o los anteojos para ver. No me ponía a poner las dos cosas. Así que ahora voy a estrenar. Ustedes en este regalo del concurso que hacemos por Facebook. Si querés participar en nuestro concurso, ¿qué es lo que tenés que hacer? Te metés en nuestra página de Facebook que es www.facebook.com barra Dona Moda TV. Ponés me gusta y ya estás en condiciones de participar en nuestros concursos. Dentro de un ratito les vamos a contar cuál es el premio para esta semana. Bueno, este es para vos, Adriana. Adriana, perdón. Giselle, que lo disfrutes. Gracias. Tú bebas un bombonazo. Gracias, decíle. Chau, Michi. Chau, decíle. Chau. ¿Me prestás esos ojos divinos que tenés? ¿Le das el ojito? No. No, dice. Son míos. ¿Cómo me vas a los ojos? Son míos con los que me... Divinos. Bueno, Giselle, gracias. Seguí viendo el programa, por favor. Sí, por supuesto. Gracias. Gracias a todos. Bueno, continuamos nosotros en Dona Moda. Vamos a la colección de Garofalo. Bueno, aquí vemos dos opciones para esta primavera-verano de la colección de Garofalo con esto que ya estamos diciendo, el color. En este caso, un verde manzana combinado con negro y blanco. Y es algo que ya venimos repitiendo. Los estampados son protagonistas, el color es muy protagonista. En este caso es un saco sobre una musculosa y un short. Que es otra de las propuestas, en este caso de Rafael Garofalo, con mucha aceptación. Shorts y bermudas, muchísimo en esta colección. Y por supuesto también en diferentes géneros y talles. Y aquí tenemos otra propuesta, ya con pantalón. Y fíjense, seguimos con las estampas. Colores piedras, cementos, en este caso, para quienes no se juegan, digamos, a un colorido tan fuerte. Pero sí a la estampa. Con un pantalón de lino. Y fíjense qué linda esta estampa, que es original, es de Rafael Garofalo. Es una blusa de mangas cortas, muy práctica, sumamente combinable. Para toda hora del día, suelta, en varios talles y en otras estampas también. Muchas gracias a la gente de Rafael Garofalo. Miren qué buenos pantalones se hacen siempre. Le mandamos un beso a Seba, a Ezequiel y por supuesto a Rafael. Que han hecho una colección realmente muy linda, muy exitosa, como siempre, esta primavera-verana. Gracias, Denise. Muchísimas gracias. Bueno, y quiero agradecer, porque se viene mi cumple. O sea, el lunes que viene es mi cumpleaños. Ya tengo algunos amigos que ya me están mandando flores. Acá le agradezco muchísimo a Juan Corbalán. Se anticipó. Dicen que no hay que festejar por anticipado. Pero podemos decir que son unas flores por feliz cumpleaños, Fabián. Un besote de Juan. Juan, un televidente adicto desde hace años. Muchísimas gracias. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a la colección de matices. Por aquí la vemos a Romy. Romy Branchesi con un vestido de novia campestre, muy original, en colores, en un color marfil. Y con distintos géneros que hacen de este modelo que sea realmente exclusivo. Es para una novia muy personal. Fíjense, conjuga géneros más rústicos con otros más elaborados. Todos con detalles de pasamanería, de encaje. Y todos los detalles para complementar el look de esta novia tan particular. Están contemplados por Clotty de Matices. Una novia de día, una novia de campo, preciosa nos mostraba Romy. Bueno, primera pausa de la noche, ya venimos. El cambio de temporada también llegó a Redo. A todos sus locales podés tener ya la colección Primavera-Verano para renovar tu casa. Acolchados divinos, muy coloridos, unas toallas de algodón egipcio brutales, sábanas espectaculares, una lindísima colección para renovar tu casa, para que sea un placer entrar y vivir, disfrutar en tu casa, en todos los locales de Capital Federal, Gran Buenos Aires y todo el interior del país. No te pierdas esta oportunidad de tener tu casa divina. Precioso, muy bien. Bueno, aquí le doy la bienvenida a Alberto Sanders. ¿Cómo estás, Albert? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, qué suerte. Muy bien, por suerte. Todo en orden, ¿eh? Bueno, aquí estamos, con novedades, con novedades, ¿eh? Con novedades, de verdad. Bueno, ¿le podemos dar la bienvenida o no le damos la bienvenida? Se le damos, ¿no es cierto? Le damos la bienvenida. Bueno, le damos la bienvenida. Bueno, le damos la bienvenida. Acercate, bebé, para acá, bienvenida. Miren con quién viene. La primera salida de Bianquita, ¿eh? Chiquitita, bonita, preciosa. Se las tenía que venir a mostrar. Miren lo que es, Bianca, recién nací. Está dormidita ahora. Está dormidita. Miren lo, oye, oye, acá es muy bien. ¿Dónde me trajeron? A mí me tiene que conocer porque me escuchó en la página todo el tiempo. Sí, a todos. Miren, Bianca, bonbon. Está dormidita. Estaba dormidita. Dos meses. Sí, casi, no cumplió todavía. Casi dos meses. Un mes y pico. Dicen que es parecido al abuelo. Es parecido al abuelo. Es igual a los míos. Es igual. Rubia. No, no, es igual al padre. Ah, el padre. Igual al padre. Bueno, mientras vos estabas disfrutando de las delicias de la maternidad, nosotros seguimos trabajando. Claro. Después de esto, mostramos cambios, mostramos todo. Y quisimos hacer un pequeño resumen de lo que nosotros creemos que es el cambio del año. El cambio del año. El más significativo de todo el año. Así que te invito a que después nos damos tu opinión. Buenísimo. Te invito a que lo veamos juntos. A ver. Ah, no, me mueve. Mirá, de ocho meses ahí. Perdón. Bueno, este es el cambio más significativo del año. El cambio del bebé. La llegada de Bianca. Qué linda. Y ahí está Caco, su papá, ¿eh? Bueno, ahí la teníamos con pelo y ahora sin pelo. Ahora sí. Bueno, por eso el cambio. El cambio de look total. Ay, chiquitos, miren. Qué hermoso, divino. Bueno, creemos que... Ariel, el fotógrafo, está como loco, te digo. Me imagino que la está atormentando a fotos a la bebé. Divino. Bueno, creemos que este es el cambio más significativo del año. Sí, total. Para vos, para Alberto, para toda la familia. Están todos... Sobre todo porque si parece a mí, eso me gustó. Eso te gustó, ¿no? No, no, estamos felices. Estás feliz, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Le quiero mandar un beso, por hecho, a Ale, mi obstetra, que me ayudó en ese momento. En ese momento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que es un momento. Es un momento groso. Y a Giglio, nuestro pediatra que nos ayuda a los padres primerizos, viste, día a día. Mira, miren esa carita, ¿la vieron lo que es bianquita? Un amor chiquita, preciosa. Ay, tesoro. Bueno, ay, qué cosa me la como. Sí, sí, ella está como en su casa. Claro, ella está en su casa. Bueno, cambiamos, hacemos un switch y nos cambian, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Antes de eso, antes de eso, nuestro concurso de Facebook hoy tiene un premio divino, es el famoso cambio de look, que tanto hacemos aquí, pero bueno, esto es para cualquiera, para el que gane nuestro concurso. ¿De qué manera pueden participar? Se meten en nuestra página web, nuestra página de Facebook, perdón, que es www.facebook.com barra Dona Moda TV, ponen me gusta y ya pueden participar. El próximo martes vamos a colgar una pregunta que tiene que ver con lo que hablemos en este bloque. El primer premio va a ser eso, un cambio de look. Como el señor trabaja solamente en Buenos Aires, y tienes un exclusivo en Buenos Aires, si ganan alguien del interior, obviamente, si no puede venir a hacerse el cambio de look, tenemos la opción de, o sea, quien no pueda venir a hacerse el cambio de look, se va a ganar una cartera divina de tozones. Mirta, ¿me la pasas? Yo te la, yo te, miren, miren lo que es esta cartera, mochila fabulosa. O sea, gracias Mirta, o sea, si alguien, si la ganadora es del interior, y no puede, no puede viajar, o no puede venir, y como Alberto no puede trasladarse al interior, se gana esta divinísima mochila de tozones. Muy bueno, muy bueno. Bueno, dicho todo esto, nos vamos al cambio de hoy. Vamos a lo nuestro. A ver. Hola, me llamo Crisia, tengo 19 años, y nada, la verdad estoy cansada de mi pelo, quiero un cambio, el largo me gusta, el color me gusta, pero bueno, quiero algo diferente. Con mucha humedad se me infla mucho, entonces bueno, nada, estoy en las manos de ellos para ver qué me pueden hacer para algún cambio. Bueno, Álvaro Crisia, qué lindo nombre, ¿no? Italiano es. Italiano, lindo nombre. Sí, y linda es ella también, tiene una muy linda cara, no está aprovechado. Es vero, es vero. Sí, es vero. No está aprovechado bien la forma, ¿no? Pero es muy bonita. Sí, claro, se banca perfectamente no estar 10 puntos. Claro. ¿Vos te fijaste en lo que dijo, Álvaro? Ella dijo, me gusta el pelo largo y me gusta el color. Cosa que yo... El pelo largo no me molesta. No, a mí tampoco, pero... A mí tampoco, pero... Pero el color, yo creo que el gran cambio acá es el color, Álvaro. Sí, aunque no sea una cosa violenta, al contrario. Tranquilo, pero que aparezca un poquito de juego de color. Claro, sí, porque está como muy apagada, ¿no? Sí, yo creo que el color le puede dar un toque, que no hace falta recurrir a un cambio... Violento. Ni de largo, ni nada. El largo se puede mantener por ahí, un poquito de pelo que le caiga adelante. Sí, porque está un poquito entero y chatito ahí. Un poquito entero, pero podemos mantener el largo, vas a tener que alisarlo un poco arriba, por lo menos. Sí, porque está muy erizado y se le descontrola. No lo va a controlar. Y está bueno eso. ¿Vos decís de no alisarlo todo o no, no? De separar alguna parte mejor. Habría que ver cómo lo maneja en lo cotidiano ella. Habría que charlar un ratito más con ella, a ver si lo domina o no. Pero una parte sí, vamos a alisarlo de arriba. Si no lo domina, se puede hacer todo. Está bien. Pero si no, hagamos una parte. Dale, dale. Bueno, vamos a atacar por ahí entonces. Dale. Dale. Ah, bueno. Critsche tiene unos ojos maravillosos. Oh, qué linda. El brillo que le quedó, ¿no? El brillo del pelo. Bueno, ¿qué hicieron? Bueno, ahí hay un secretito. A ver. Que tiene todo lo claro que tiene son extensiones. Esta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos tiene, Albert? 10 mechas para el hecho, ¿no? Sí, aproximadamente. Estas que aparecen acá, ¿ve? Toda la parte clara, son todas mechas para no tocar su pelo. ¿Por qué? En la parte del flequillo lo alisamos. Sí. Hicimos alisado para que lo pueda controlar. Perfecto. El flequillo esté siempre perfecto. Ahí está alisado. Y en el resto, incluido el flequillo, hicimos un facilitador. Para que sea mucho más fácil para ella manejarlo. Bien. ¿Es cierto? Luego, revivimos el color. El largo quedó, como decía ella. Exactamente, quedó su color revivido. Y esa claridad con las extensiones, ¿no? Bueno, ¿cómo te ves? Con una forma totalmente distinta, ¿no? ¿No te ves más sexy? ¿No te ves más sexy? Ah, claro. Aparte con la primavera. Es como que viene, ¿no? ¿Te gusta? Esa extensión. ¿Dentro de dos meses te cansaste la sacás? ¿O dentro de seis se pone otro color? ¿O te pones otro color? Igual tres meses y medio la va a usar seguro. Seguro, todo el veranito. Pero está bueno un cambio en pelo largo, ¿no? Un cambio en pelo largo, exactamente. Bueno, me encantó, ¿eh? Lindo, ¿eh? Disfrutalo. ¿Cuántos años tenés? Muy joven. Muy joven. No me traigan gente tan joven. Me siento muy grande. Bueno, que lo pases muy bien, ¿eh? Disfrutalo, ¿eh? Alberto, muchísimas gracias. Felicitaciones, abuelo. Gracias. Felicitaciones, bebé. Un placer, la verdad. Un placer que estés acá con la beba. Caco también, muchas gracias. Miren, no saben lo que es esa beba, es una dulzura esa beba, ¿eh? No. Bueno, y ya saben, entonces tienen la posibilidad de participar en nuestro concurso. El primer premio es un cambio de look en lo de Alberto y Bebé Sanders. Si son del interior y no pueden venir o no tienen la posibilidad de venir, les mandamos esta divinísima cartera, esta brutal cartera de Tosone, que es divina, ¿eh? Mochila, cartera, preciosa. A ver, ahí está. Gracias. Bien, divina, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a un auspicio y ya seguimos. Presentó Reblon Profesional. La imaginación de la belleza siempre junto al profesional. Bueno, aquí estamos con Norma de Colorete y vamos a ver esta segunda parte. Seguimos mostrando vestidos, otros, atención a las estampas que son brutales, divinas, y a la combinación de colores. O sea, cosas que a veces uno decía, no, ¿cómo voy a poner lunares con flores? Y queda brutal, queda bárbaro. Es una de las características de la temporada, en realidad, ¿no? Bueno, en esta solera también es algo diferente a lo que yo tengo puesto, pero, digamos, el tema es lunares con flores. Estamos hablando de vestidos ya, estos son alto verano, o sea, soleros. Sí, es una solera que, digamos, también hay cosas como para poner arriba. Tal cual. Hay boleritos, hay manguitas de tejidas. Tejidas divinas, caladitas. Ay, qué divina la tela, ¿no? Es hermosa la tela, y además la parte delantera tiene... Está toda como drapeada, ¿no? Como alforzas, alforzas, pero en diagonal. Eso hace que, eso lo modelan... Sí, modela todo. Y me gusta el largo, que es arriba de la rodilla, las chicas son muy altas de todas maneras. Son muy altas, sí, convencamos que... Pero está bueno, está arriba de la rodilla. Muy linda está, me encantó. Preciosa, hermosa, divina. Bueno, otra de las combinaciones. Esta está bien. Negro, con fucsia, con coral. Fucsia, hará, coral y... Y miren qué bien le queda a Guadalupe, que está bronceada. Siempre está bronceada, Guadalupe. Sí. Yo no sé si es que se va de vacación. Tiene un color justo para esa solera. Miren qué linda, ¿eh? Divina. Y ahora vamos a ver la espalda, que es brutal, con los breteles, miren. Preciosa, con los breteles de colores, con los colores que tiene la trencita también, que está en la cintura. Ah, me encantó este vestido. Está precioso, ¿no? Divino. Muy lindo. Muy lindo. Este es un 42, volvemos a decir, ¿no? Este sí es un 42. Yo voy pensando para mí, ¿no? ¿Te gusta ese? No, no, digo, son divinos, todos son lindos, son todos lindos. Muy, muy lindo. Y aquí otra opción, también. Ah, este es hermoso. En color crudo y coral, que también es otro de los colores de esta temporada. Me encanta también esta silueta, o sea, esto de hasta la cintura ajustado y luego con mucho vuelo. Con un poco de vuelo, sí. Tiene abajo como una enagua que lo arma. Me parece ultra femenino. Me parece divino, ¿no? Muy lindo. El modelo. El modelo es precioso. Este tiene, el otro, el campara plato este está como fruncido, ¿verdad? Sí, tiene tablas, tablones. Como tablas encontradas, sí. Y la estampa también es súper original, ¿no? Muy lindo. Y este también lo he visto en otras estampas que también es muy lindo. Ah, sí, también divino, divino. Esa manga americana que está en sentadora. Muy lindo. Me encantó. Me encanta, sí, a mí también. Me encanta mucho. Es que son realmente muy lindos. Pero decíamos, entonces, los vestidos que mostramos ahora son una parte de la colección. Sí. Pero yo creo que es como tu especialidad también, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, también hay pantalones. Por supuesto. Hay camisas, hay los átores divinos. Y los largos, no solo del tipo como el que vos tenés, sino también como en lino, mezclados con encaje, hay estampados, hay de todo. Y remería, de todo, de todo. Sí, remeras, hay de todo, sí. Bueno, eso es para mí. Esto es para vos. Esto es para el cumpleaños. Este no es el regalo del cumple, el regalo del cumple viene el lunes, no, no, el lunes. No, no, no. Vamos a chusmear. Uy, este es el que me encanta. Yo sé, el modelo te encanta, pero el estampado no hay más. Ay, es divinísimo. Me encantó. No, esto me parece tan lindo. Ay, muchas gracias, Normi. No, mi amor, al contrario, te mereces mucho más. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ya no sé a dónde tengo que ir. ¿Qué tengo que hacer, Mirta? Ay, tengo que saludar y darles la bienvenida a Marcela y Daniel, que nos visitan hoy. Son televidentes y queridos amigos. Ahí están, gracias, ¿eh? Gracias por estar acá, gracias por venir, ¿eh? Bueno, nos siguen, y bueno, y ojalá nos sigan mucho tiempo más. Bueno, gracias, Norma. Nos vamos a la segunda parte de Matices. Y de Matices Ceremonia, para ellos, un elegante equipo, muy elegante, distinguido, en color marfil, realizado en estos géneros exclusivos que elige Tito de Matices para toda su colección. En este caso son tres piezas, o sea, el saco con su chaleco, la camisa que no es blanca, sino que es color crema, con el corbatón en raso. El chaleco abotonado, fíjense qué lindo. Y el saco entallado, abre hacia adelante el pantalón de excelente caída. Y todos los detalles, desde los zapatos, las medias, el detalle de la corbata, los gemelos de la camisa, todo está previsto por Tito de Matices. Y si sos del interior y querés ser un hombre protagonista en esta fiesta, en ese evento en el que tenés que estar, en el día te solucionan el tema, ¿eh? Nos vamos a hacer una pausa en el próximo blog y vamos a ver la colección de Satya y de Giovanna de Firenze. Miren qué fabuloso que es este vestido de Satya, de Mónica Sokoloski. Es fabuloso, es en gris, todo bordado en plata con unas piedras magníficas. Miren lo que es, canutillos, pequeñas lentejuelas, piedras. Ah, es brutal, me encantó, ¿eh? Muy lindo y miren cómo termina, es tipo charleston. ¡Qué bordado fabuloso! Divino. Esta es solo una de las prendas de Satya, después vamos a ver más, ¿eh? Me encantó. Llevo, bueno, unas sandalias de tozone en peltre, divinas. Y me cambié las joyas, me puse unos aros en oro blanco y brillantes, porque este vestido lo amerita, miren qué lindos que son. Y dos anillos brutales, ¿eh? Este que me encanta, me encanta, miren, miren lo que es. Todo pavé de brillantes, mucho brillo. Y este que es nuevito, nuevito, recién salido de la colección de Giovanna de Firenze. Bueno, ¿me acompañan? La voy a saludar a Mónica, que ya me está esperando. ¡Hola, Moni! ¿Cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Ay, cuánto brillo! Nos agarró el brillo. Nos agarró el brillo, pero sí, claro que sí. Festejemos. Vale la pena, hay que festejar, claro que sí. Bueno, colección Primavera-Verano. Concentrate en el 2011, porque yo sé que vos estás en el 2014, no sé por dónde andás. Pero bueno, la presentaste hace muy poquito en el BAM. Muy poquito, sí. Y lo que hice fue como hacerte un extractito. Dale, me vas a contar todo, porque fue extensa. O sea, siempre tus colecciones son muy grandes. Y hay de todo, desde el día a día hasta la super noche, ¿no? Exactamente. Te traje un poquito, para mí me parece que en esta temporada fundamental todo lo que es safari mezclado con lino. Sí. Con puntilla tipo antigüito, ¿no? Y acá está la polla. Es como una mezcla de romanticismo con safari, ¿no? Exacto, con safari. Y me gusta esa idea, ¿viste? Del short que tiene la blusa, media bluset de Bual finitita, finitita, muy bordada. Y estas blusitas tuyas de Bual que son una maravilla, como estas, los vestiditos, las camisolas, que te salen tan bien, la verdad. Hace tantos años, es por tradición, digo. No, pero son brutales. Sí, a mí me encantan. Y todas con una trabajo, una mano de obra, fíjense, esta tiene como pequeñas tablitas. Y el bordado este, que es fantástico. Sí, es un bordado hecho todo con nudos franceses, a mano. Y que forma, en composición, forma la blusa, ¿no? Y después está el cinturón, que tengo una artesana maravillosa que trabaja conmigo y que... Que hace las piezas. A medida que yo le voy diciendo, le digo, mirá, quiero este estilo, esta onda, así, le ponemos argollita y ella me inventa esas cosas. Esta es como la parte más, lo nude, lo blanco, el poco color, digamos, que es la otra punta, digamos, de la colección, ¿no? Sí, el lino, sobre todo, el lino lo quería hacer color lino con blanco, ¿no? Y con puntillas, entre dos, así vintage. Y también presentaste mucho blanco. Mucho blanco. Mucho blanco. Y después esta cosa moderna, ¿viste? De poder usar un saquito Chanel con un cinturón. Con un top, ¿no? Con un top. Con un panza al aire, ¿no? Con un panza al aire. Y estas faldas también, que te salen tan bien. Yo tengo una blanca tuya, que ya no puedo usarla más, porque la he usado tanto. No diga nada, no diga nada. Pero está impecable, es magnífica, es larga, larga hasta el piso. Sí. Bueno, pero la idea, justamente, vos sabés que una de las claves de mi colección es la calidad, ¿no? La calidad y esta cosa de la atemporalidad para muchas veces, ¿no? Sí, sí, que a veces, digamos, dentro de la moda juega en contra, pero que yo no la puedo evitar, ¿viste? Es en mi forma. Por dos cosas. Primero, porque siempre estás como un paso antes de lo que realmente se está usando. Entonces, cuando uno usa una prenda al año siguiente, sigue estando de moda. Sí, exacto. Y por otra parte, porque está igual. Está exactamente igual. Bueno, la otra punta, el supercolor. Supercolor, igual atípico, porque yo usé morado, que no es un color que se usa mucho en verano, pero que a mí me encanta. Y un estampado, ¿viste? Esta cosa del estampado en colores extraños, pero le puse amarillo abajo para darle luz. Sí, el amarillo me encanta. O púrpura para darle luz. Me encantó a mí esta colección, que es patch. O sea, esto es todo combinación, tiene frufrón otro estampado. Acá jugamos con tres estampados y dos colores más. Y con lo otro de los items también de esta temporada, que son los vestidos. Sí, absolutamente. Los vestidos que vienen muchísimo en todos los largos, con bretel, sin bretel, con manga, sin manga. El vestido este año hay que tenerlo sí o sí. El vestido y aparte el vestido que es multiuso, que se puede usar así largo. Este vestido, depende de cómo lo complementes, lo usás de día o de noche o de cóctel o de fiesta. Más, me animo a decirte que lo pones arriba de un traje de baño y te vas a la playa. Exactamente. Con unas hojotas, ¿no? Sin el forro. Sin el forro, ahí está. Exactamente. Y así estás para un cóctel divina. Sí. O con planas, con unas balerinas, estás para la calle. Sí, sí, sí. Es muy multiuso, digamos, el concepto de esta ropa nueva. Está bueno. Guardando siempre esto que es mío, ¿no? Que es la cosa de seda y de telas nobles, ¿no? Esto es seda en serio, ¿no? Sí, esto es seda natural. Esto es seda de la buena. Claro. Es gasa de seda natural. Maravilloso. Por eso esa caída, por eso esos colores, por eso uno lo lava y no pasa nada. Sí, exacto. Claro. Lo haces un nudito así, lo arrugás. Lo metes en la valija y lo sacás y te vestís y sos una reina. La cosa es que yo tengo muchos de estos rollitos así y por ahí la chica que trabaja en casa los ve y me los estira. Y yo digo, no, 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 son así. Porque se usan así, claro, arrugadas. A mí me encanta. Sí, es como una característica, es un sello tuyo, la verdad que sí. Muchos años, muchos años. Imagínate que aprendí a teñir en Positano, tengo 67 y aprendí a teñir cuando tenía 29. Señor. Hace recorrido un largo camino. Bueno, me voy a ver las joyas de Giovanna de Firenze mientras le damos tiempo a las chicas que se cambian. ¿Te parece bien? Ya vuelvo. ¿Me acompaña? Me está esperando Mónica Rodgar de Giovanna de Firenze. Hola, Mónico. Mónica. ¿Por qué te dije Mónica? ¿Sabés qué es la tercera vez? Porque estamos tanto con Mónica. Ojalá que me confundan. Porque vengo de Mónica y la modelo es Mónica. Hola, Marcela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver estas joyas de excepción. Hoy vos estás con perlas. Yo estoy con perlas. A mí me encantan las perlas. Me gustan. Me parecen muy sentadoras. Sí, dan mucha luz. Sí, sí me gustan. Y ahora que estamos con el tiempo un poquito que está cambiando. Exacto, que no sabemos si es primavera o chica. ¿Qué pasa? Miren estas alas son brutales las que vos tenés. Unas lindas perlas. Bueno, pero la tenemos a Mónica. La tenemos a Mónica. Y tenemos cosas que traje para este programa. Como se está acercando un poco el Día de la Madre y todo. Vamos a ver un poquito de... Nuestra colección de plata. Vos sabés que hemos hecho una colección muy linda. En plata, piedras semipreciosas, esmalte. Uy, qué lindo es esto. Es que qué lindo que son. Yo no no conocía nada, nada, ¿eh? No, es todo nuevo. Qué lindo. Esto es nuevo. Es plata, es plata esmaltada con piedras semipreciosas, granates. Sí, y son pendientes. A mí me gusta el aro que cuelga. Sí, a usted gusta el aro. Sí, 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 sí. Y miren el centro lo que es. El centro es muy lindo, es una doble cadena. Precioso es. Viste que cae muy bien. A mí me gusta mucho. Realmente es novedoso. Muy lindo. Y se usa bastante. Tiene ese tipo de esmalte como... Como supe ese craquelé, pero no. Muy lindo eso, ¿eh? Anillos. O sea, todo lo que estamos viendo acá es plata. Venga. Todo es plata. Claro, muy lindo. Todo es plata, pero no te olvides que la base es la hechura de la joyería de oro. Entonces son todos anillos. La confección es la joyería. Sí, son todos anillos encamisados, son pesados. Es todo muy manual. Exacto, que no se aboyan, que no raspan. Están perfectamente terminados. Miren qué lindos, ¿eh? Lindos anillos. En plata también, arenada y pulida. Como el oro. Sí, y son cosas, bueno, más accesibles. Estas pulseras. Esas pulseras son muy lindas, hacen juego. Ah, una es la del conjunto, digamos, la del collar. Exacto. Muy lindas, la de las argollas planitas. Es un excelente regalo. Es que estamos, por eso te quiero empezar a traer un poco más. Porque se viene nuestro día. Yo a pesar de que no soy madre, soy madre trucha, así que... Sí, vos sos madre de más de uno, mirá. Tal cual. Aunque de tu marido, me parece un poco, ¿no? También, también. Bueno, acá tenemos el Rolex en acero, cuadrante blanco y números romanos, que bueno, siempre es un buen regalo para el Día de la Madre. Es el Rolex clásico. Excelente regalo, para toda la vida, ¿eh? Así es. Bueno, entonces ya nos vamos preparando entonces para el Día de la Madre o para cualquier acontecimiento en el que nos merezcamos un lindo regalo. Bueno, si te gustaron las perlas, para el próximo programa te voy a traer perlas. Dale, buenísimo. Es que a mí me encanta, como regalo para el Día de la Madre me encanta también. Sí, claro que sí, son muy femeninas. Bueno, termino con Mónica y nos vamos a comer a pie. ¿Te parece bien? Gracias. Gracias, Marce. Bueno, ahora sí, me acompañan, que ya están listas las chicas. ¿Cómo brilla este vestido? Lo estaba viendo en el monitor. Es impresionante. Qué lindo es, es muy lindo. Este es un vestido eterno. Sí, es un vestido, no tiene... No tiene ni temporada. No tiene ni temporada, porque esto es invierno y verano. Exactamente. Y además, me encanta este vestido. Tengo un regalito antes de... Mirá, a vos te gusta... Sé que tenés una casa divina nueva que estás estrenando y te voy a regalar los aromatizadores de este... Universo Garden Angel. Hoy casi los compro. ¡Ah, mirá vos! Te llevas uno de los tal. Este es... Vainilla. ¡Genial! Es exquisito. Bueno, bueno, muchas gracias. Así que, bueno, una atención de Universo Garden Angel. Muchas gracias. Bueno, ya están listas las chicas y vamos a ver la noche. No, noche, noche. Sí. Una noche empolvada. Empolvada y neutra. Neutra. Ahí está. Muy empolvada y neutra. O sea, la idea mía fue jugar con siluetas de distintas épocas, pero en cosas muy, muy neutras. Cuando todo el mundo hacía color, me hacía neutro. Tal cual, bueno, porque vos sos así, vos siempre estás... Sí, o sea, es en los grises, los visones claros. Pero está bien esto del empolvado, porque es como esa cosa... Sí, es antiguo, es antiguito. Miren qué bordado que tiene esto, ¿eh? Sí, los vestidos son... Inclusive, digamos, la inspiración de toda esta línea es toda la línea de Bionet. Ah, sí. De la época de, viste, entre el Bionet de fin del 29, 30 hasta el comienzo del 45. Sí, claro. Mucha sea natural, blusé... Este es muy sentador, este tipo de silueta, ¿eh? Después esto en enterito. Bueno, el enterito también es un ítem de esta temporada. Exactamente. El enterito como ítem de noche. De noche. No, o sea, así, usándolo, que le cae a todo el mundo bien, porque los pantalones, la parte de atrás yo lo hago realmente como un pantalón. Claro, como si fuera un palacho. Exacto. Y adelante, más blusé. Y esto tiene la ventaja de que vuelve a estar la cintura en su lugar, digamos. Exactamente. ¿No? Más allá del cinturón que ella tiene, es el calce de la cintura del pantalón. Es el regreso de una silueta muy femenina, ¿no? Tal cual. O sea, que la veníamos perdiendo, ¿viste? Por los pantalones que venían acá tan tiro bajo. Sí, sí, muy bajos. Y acá, bueno, el detalle es la cintura que es totalmente bordada. El lente fue las perladas también esta cosa muy velada, ¿no? Muy neutra, muy lindo ese, ¿eh? Otro tono dentro de la gama, pero este con una pizca de gris. Una pizca de gris verdoso. Y son todas, absolutamente todas perlas. Forradas con tul. ¿Cómo perlas forradas? Sí, cada una de esas perlas está forrada con tul y tiene un estraz en el medio. Ah, como las piedras esas grandes que vos haces. Exacto. Uy, qué trabajo. Sí, y tiene todas tablitas, ¿ves? Que se unen y se abren, digamos. El motivo era la tabla junto con este tipo de bordado. Casi como si fueran collares o cinturetes, ¿no? Muy griego era esto. Un adorno, digamos, del vestido. Y muchos metros de seda natural, el georgette seda natural, que le da esa caída. Bueno, que tiene esta caída, esa cosa súper femenina. Cuando vos caminás te acompaña y te acaricia, ¿no? Ah, este era precioso, este me encantó. Este es también así, una silueta. O sea, todas las siluetas estas acompañan al cuerpo, no lo marcan. Me gusta. Lo enmarcan. Este es té con leche. Sí. ¿No? Miren qué lindo. Y jugué con distintas texturas de puntillas que me mandé a bordar sobre tul de seda y después volados de chifón de seda natural. Muy lindo, ¿eh? Sí, lo hacemos también en corto para las chicas más jovencitas. Ah, qué bueno. Sí. Ves todo fruncido, tiene un escote que se ajusta. O sea, es todo ajustable. De manera que es muy simple de usar. Y muy sentador, lo que decíamos antes también, ¿eh? O sea, que como siempre, Mónica, contra la corriente. ¿Qué voy a hacer? No, yo lo sé. Es inevitable para mí. Es tu personalidad y la verdad, yo creo que eso marca también la diferencia, ¿no? Sí, sí. Esto marca como un estilo propio y que me parece que lo sabés llevar y que te va muy bien. Sí, me encanta. Por el otro lado, es esa sensación de que, como dije yo cuando terminé el desfile, yo hice lo que quería, no lo que la moda dictaba. Porque energéticamente, esto es lo que me representa hoy a mi ser. Para vos, tu primavera-verano de 2011. Claro. Es esta. Entonces, ahí me jugué, ¿entendés? No, pero tuvo muy buena repercusión. Y me encantó a mí, me encantó. Viste que hay veces que vos decís, bueno, no, pero este desfile me encantó. Cuando terminó estaba contenta. Cuando terminó estaba contenta. Muy satisfecha, claro. Muy satisfecha. Sí, porque muchas veces pasa con los diseñadores que después, como se empieza a trabajar con tanto tiempo de antelación, cuando terminás desfile ya no sabés qué te gusta, qué no te gusta, si estuvo bien, si estuvo mal, ¿no? No, lo que pasa es que yo estoy empezando a trabajar cada día más, focalizando en un tipo de siluete y en ciertas diferentes edades. Este bloque es para un grupo muy joven, este bloque es para madrinas, este bloque es para novias, aquel bloque es solo para calles. Tal cual. Tenemos, no hago muchas piezas desastrías, pero hago tres piezas que me encantan. Tal cual. Es así un poco, ¿no? Bueno, y tenés muchas más cosas en el showroom que no se pasaron, obvio. ¿Por qué? No se puede pasar 380 prendas que tengo en la colección. ¿380? Sí, en la colección, ¿no? Ay, no puedo crecer, porque yo el otro día cuando fui a buscar, yo no lo vi, esto no lo vi, esto no lo vi. Claro, lo que sucede es que vos pensás que yo vendo muchísimo al interior, a lugares chicos, donde las mujeres se encuentran, no se pueden repetir. Entonces yo necesito una enorme multiplicidad de modelos para que cada una de ellas puedas no dejar sentirse que tienes derecho a comprar. Para que los productores de moda, cada vez que vayan, encuentren lo que necesitan, todos van y encuentren seguro lo que necesitan. Exacto. Bueno, Moni, un placer, como siempre que estés con nosotros, que seas mi amiga también, y ahora con novedades, porque en cualquier momento, ¿lo decimos? Sí, dale. ¿Lo de la deco? Sí. Sí, claro. Sí, estoy, realmente ahora me voy a iniciar, darle el puntapié inicial a esta colección que va a ser de Mónica Sokolowski con una amiga mía que se llama María. De decoración. De decoración. ¿En qué tiempo haces todo esto? No entiendo, no entiendo. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo. No es el mío. Gracias, Mónica. Un placer, como siempre. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana. Nos vemos la próxima. Chau.